Hoy, en la Junta de Gobierno, una vez más, ha tenido que pagar la invitación del Gobierno Central. El presidente del Gobierno de España, en su investidura, aseguró que el transporte sería gratuito. Pero la realidad es bien diferente. Porque para que los abonos de transporte puedan ser bonificados al 60%, el Ayuntamiento tiene que poner el 30%, porque si no el Estado, no nos da el otro 30%. Y para ello, hoy, desde el Ayuntamiento, hemos destinado 1,3 millones a la bonificación del abono de transportes que comprometió el Gobierno de España. Lo hacemos porque no vamos a dejar a los cartageneros sin esta ayuda, aunque, sin duda, supone un gravamen importante para las arcas municipales. La cuestión es que hay quien dice que invita, supuestamente, el Estado, pero hay otro que paga, que en este caso es el Ayuntamiento de Cartagena y todos los cartageneros.